de sus vidas. Y aprovechando justamente este día, Carla Farías habló con un especialista en salud de las personas de la tercera edad, quien nos explica cómo podemos ayudar a nuestros adultos mayores a tener una vida más larga, pero también más saludable. Hola, Paola. Y hoy también es un día para reflexionar. Pues como indican los especialistas, además de tener una buena alimentación y una rutina de ejercicios, también es esencial ese afecto, cariño y amor para nuestros adultos mayores. Esto, de hecho, podría ayudarlos a envejecer de una manera mucho más saludable. Me siento contenta, hasta me siento jovial con las chicas mis amigas. Así les digo yo, chicas, no sé si de ayer, si de antier o de hoy, les digo. Evelina tiene 67 años y aún sufriendo de fuerte dolor en sus manos y en sus articulaciones producto de la artritis, ella no para de bromear. Algún día fui doble. Sin embargo, entre risa y risa, Evelina mantiene intactos sus recuerdos de sus hijos cuando estaban pequeños. De hecho, me dice que el tiempo se le pasó volando. Sí, pasó bien rápido el tiempo. De repente los dio bien grandes y yo bien grande, más grandecita que ellos y pues siente una cierta melancolía y pues ellos ya no tienen tiempo mucho para nosotros. Tienen sus propias vidas, sus hijos y pues esto, esto me reanima a mí, me, me, como que siento que me da más vida. Y precisamente Evelina se refiere a este centro de adultos mayores, donde ha compartido y ha conocido a otras personas que al igual que ella, tienen largas historias que contar. Yo me siento joven todavía. Yo me siento joven todavía. Puedo caminar, puedo hacer mis cosas que tengo que hacer. María es una de las mejores amigas de Evelina. Se conocieron en este centro y las dos entre bromas, risas y buen humor, pasan sus días aliviando sus dolores y viviendo el presente. Doctor, ¿y cuál es la mejor manera para proteger a las personas de la tercera edad? ¿Cuál es su recomendación basado en su experiencia? Sí, es muy importante tener muchas cosas para vivir la vida mejor y tan larga como sea posible. La dieta, ejercicio, son muy importantes. Es importante no comer demasiado comida procesada. Mejor comer frijoles, comida de plantas. Pero también este especialista dedicado al cuidado de personas mayores nos dice algo esencial. Es muy importante tener relaciones sociales con familia. Una esposa o un esposo vale más que 100 mil dólares en la salud. Es muy importante tener amigos. Es muy importante tener una razón para vivir. Una persona es catalogada adulto mayor a partir de los 60 años. Tiempo suficiente que este grupo merece ser honrado, respetado, considerado, protegido y jamás olvidados. Algo que el Centro para la Independencia de los Ancianos concede en la ciudad de San Leandro y en otras partes de la bahía busca apoyar mediante sus programas al adulto mayor. De hecho, cada participante conmedical califica para poder ser parte de estos centros. Tenga en cuenta que la salud emocional de cada ser humano es súper importante, sobre todo cuando hablamos de la salud de nuestros adultos mayores. Por eso, si llega a tener una en casa, por favor, abrácelo. Y cada vez que pueda, dedíquele su amor, su cariño y afecto. ¡Feliz día del adulto mayor! Soy Carla Farías, desde la ciudad de San Leandro. Noticias Univisión 14.